Muchos noches pensándote, yo no sé ni cómo, pero solo sé Si yo no puedo ser, solo puedo ser, de mi niña te baté Baby yo te baté, baby yo te baté, baby yo te baté, baby yo te baté Baby yo te baté, y el de que te y esa boca de la cana son de tres en tres Si tú quieres pregunta si no me crees, que ya no tengo estrés, pa' completar la fila Tú viste como el mundo, y yo con ella en el rey, que me enamoré el día que la pones Ya yo no creo que vuelviste de, mami, no me servició, si no respondo Pa' este problema va a tocar, mami, respira, mientras te lo escondo Contigo obligado yo me pongo el condo, pero porcavo me ya canchao y te lo murro Que aquí te dio una sepultura dura, yo sé que con el tiempo sería esa dura De que es más late tú no estás dura, te lo juro por Dios porque no sé dura Baby yo te baté, y el de que te solté No te la han hecho Para el corazón De mi vida De suerte Todo así, todo así Yo